Música Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Este programa se encuentra declarado de interés institucional por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredón. En esta edición, junto al arquitecto Pablo Schultz, del estudio Schultz Arquitectura, visitamos una obra en la localidad de Pinamar, proyectada por ese estudio. Música El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, ha recibido de manos de la familia de Don Julio del Río, ex secretario de Gobierno Municipal durante la Intendencia de Jorge Lombardo, una copia original del libro del Plan de Desarrollo Urbano para Batán Chapadmalal, para que, desde un centro documental, se resguarde un valioso documento que registra parte de la historia del partido de General Pueyrredón. Espacio Nueve TV estuvo presente en la inauguración de una nueva muestra del ciclo Expresiones de Arquitectos. En esta ocasión, dialogamos con la expositora arquitecta María Porrúa para compartir miradas y reflexiones. Música Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, ¡contrate a un arquitecto! Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Congele Precios, Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima, materiales para la construcción, acopio seguro, ventas por mayor y menor. Juan Manuel Landa, Champagnat, Esquina San Martín. En Ciardi, contamos con las últimas tecnologías aplicadas a la electricidad, iluminación y a las telecomunicaciones. Visita nuestros locales y encontra una solución para tus proyectos. Ciardi, su contacto positivo. Subillaga, un siglo de experiencia desarrollando carpintería de madera para residencias, instalaciones comerciales y obra. Tecnología, estructura, experiencia y profesionalismo al servicio de los arquitectos. Cámara de Ascensores de Mar del Plata. Trabajando, educando, capacitando, difundiendo. Por una Mar del Plata sin accidentes. Música 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 Soy el arquitecto Gustavo Schultz. Pertenezco al equipo de Estudio de Arquitectura Schultz de Pinamar. Hoy lo que estamos presentando acá es una vivienda unifamiliar. Ronda los 600 metros cuadrados, sobre un lote de 2.300. Estamos en la zona norte de la frontera de Pinamar. Es la última calle de Pinamar urbanizada. Porque después, más al norte, no hay urbanización. Es lo nuevo que se está desarrollando recién ahora. A partir del mes de marzo se puede empezar a construir en la nueva zona. La planta baja se divide de lo que es la zona pública, de una cocina, comedor, living, todo muy integrado. Este, un dormitorio de huéspedes importante. Y lo que es el área de garage, que acá en Pinamar muchas veces no se le da tanta importancia al garage, porque los autos normalmente están afuera, sino que es más para guardar motos de agua, cuatro ciclos y esas cosas. Y dependencia de servicio. La planta alta es bien diferenciada a la parte privada, donde están los dormitorios. Y toda una zona de spa y relax, con jacuzzi incorporado, ducha escocesa, ducha finlandesa. Que todo eso está muy pegado al sector de los dormitorios, para darle un tema bien privado. En la parte inferior, bien pegada a la cocina, viene la zona del quincho. Y apenas salís del quincho, está la pileta de natación climatizada, que hoy por hoy, con el clima que tenemos, es un tema importantísimo que en Pinamar. La vivienda está destinada para una familia que está conformada por un matrimonio con dos hijas. Es una vivienda de uso de verano, y yo también bastante los fines de semana, porque viven acá cerca de lo que es Pinamar. Pero está concentrada pura y exclusivamente, digamos, más al tema del veraneo en Pinamar. No es una casa de vivienda permanente. Ellos lo que al principio plantearon, era que querían una casa, ya habían visto varios proyectos nuestros, lo que ellos querían no era justamente esta casa, sino era una casa con otra estética, de techo de teja y madera a la vista. Y conforme al proyecto fue tomando, fue evolucionando la obra, se decide hacer un cambio fuerte, y quitar todo lo que era el techo de teja negro, y ir por un cambio de estilo radical, con todo losa, y techos planos, pero dándole una estética más clásica todavía que la casa anterior, que el proyecto original. Lo cual que tuvo un laburo fuerte, porque ya estaba bastante hecho el tema, bastante avanzada la construcción. Entonces tuvimos que trabajar mucho en plano, mucho, se tuvo que parar directamente la obra, para poder readaptar al proyecto, a todas las nuevas necesidades que esta familia pedía. Esta casa está implantada en un lote de 2.300 metros, que ya lo habíamos comentado, tenemos ciertas, digamos, el tema de los retiros, que son de 3 metros por lado, y el fondo 5, entonces no se trabaja sobre medianeras, hay que considerar que la casa, como bien se la ve, está implantada dentro de un bosque, y estamos a tan solo 200 metros frente del mar. El mar nuestro es un mar muy agresivo, lo cual que se trabaja mucho con el tema de la materialidad, de la casa, en función de buscar el cero mantenimiento. Eso es algo que se está haciendo muy fuerte, y después trabajar mucho también con el tema de evitar lo que son los consumos. Carpintería de PVC con DBH, la verdad que sabes, nosotros vidrios simples, hace años que no se colocan, el PVC es algo, creo yo que hoy es la mejor carpintería que tenemos acá en el mercado. El tema de revestimientos de base acrílica para los exteriores, el ladrillo que era un horno, con el viento se va erosionando y se va gastando, realmente estos productos nuevos hacen que la casa tenga mayor durabilidad. Tenemos también una casa que es de pared doble, con cámara de aire, eso es algo que nosotros somos muy importante, le aclaramos a los clientes de que traten de evitar el ladrillo o hueco de pared simple, realmente nunca hemos hecho, en todos los proyectos que hemos hecho, estoy hablando más de 230 casas, jamás hicimos una casa de pared simple, siempre usamos hueco más ladrillo común, es algo que es casi una marca registrada nuestra, en función de que esta casa en pleno invierno, cuando vengan los propietarios, va a haber una humedad del 100%, lo van a poner a funcionar la casa, prenderlo a hacer radiante, y con los fríos acá extremos, realmente se puede llegar a condensar, con este tipo de paredes sabemos que estamos resolviendo un tema de futuro, y además el tema de que rinde mucho más lo que es la calefacción, que eso es algo importante, hoy ya estamos dejando casas con termotanques solares, eso también se está trabajando bastante, y en este proyecto se trató de buscar todo eso, la terraza tiene todo un sistema de impermeabilización, de aislación hidrófuga, perdón, y aislación térmica, con un hormigón microcelular, para que no levante demasiada temperatura, y así tener una buena aislación en lo que es la terraza, ya que habíamos logrado con las carpinterías de PVC, y con el doble muro en las paredes, tener buenas aislaciones térmicas perimetrales. La casa fue concluida para esta temporada 2016-2017, la verdad que estamos conformes, a pesar de que ha sido un proyecto difícil de desarrollar, con sus cambios estamos conformes, nos parece que es un buen producto terminado, y además porque lo ves en el público y nuestros clientes, que nos hablan de ello, como que es algo que este verano lo han comentado bastante, como una casa linda que se ha hecho acá en la zona norte, así que estamos contentos con el producto. Para el campo y la ciudad, Hierros Faule siempre está. Hierros Faule es sinónimo indiscutido en hierros, chapas, caños y accesorios en general. Cara 3063, hierrosfaule.com Metalúrgica Star Club Carpintería metálica y de aluminio Rosales 8268 Mar del Plata Teléfonos 481-6155 o 481-6610 Casa Farina Trayectoria, experiencia, servicio y seriedad en el diseño, proyección y dirección de piscinas acorde al estilo y entorno de su propiedad Córdoba 3201, esquina San Lorenzo 493-3003 Congele Precios Juan Manuel Landa Sociedad Anónima Materiales para la construcción Acopio seguro Ventas por mayor y menor Juan Manuel Landa Champañat, esquina San Martín El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9 ha recibido de manos de la familia de Don Julio del Río ex secretario de gobierno municipal durante la intendencia de Jorge Lombardo una copia original del libro del plan de desarrollo urbano para Batán Chapadmalal para que desde un centro documental se resguarde un valioso documento que registra parte de la historia del partido de General Pueyrredón Sintéticamente podríamos decir que este fue un encuentro de recuerdo, de afecto y de respeto ha sido un recuerdo de algún modo porque hemos recordado una etapa de la historia de Mar del Plata en la cual se había planificado una ciudad un entorno, un territorio y en esa planificación territorial algunos actores del año 1965 o de la década del 60 desarrollaron el plan de desarrollo para Batán Chapadmalal bajo una concepción bastante particular que era evitar de algún modo procesos de conurbación tratar de consolidar un área que tuviera su propia autonomía en la zona justamente de Batán Chapadmalal esto fue un trabajo que fue encomendado en principio por la Municipalidad General Pueyrredón a Pastor y Bonilla que eran planificadores de aquellos años y que por una cuestión fortuita nosotros, la familia del Río conservamos uno de los pocos ejemplares que consideramos están completos con sus mapas y la totalidad de la documentación que había pertenecido a mi padre Julio del Río que fue director de planeamiento en su momento o tuvo distintos cargos dentro de la Municipalidad General Pueyrredón fue secretario del Consejo Deliberante director de planeamiento fue director también del de el EMDUR también y que tuvo una actuación política fundamentalmente en el contexto de los gobiernos del Partido Socialista Democrático y más vinculado a la gestión de Jorge Raúl Lombardo bueno este documento el plan Batancha Padmalal de Pastor y Bonilla hoy por hoy es en realidad un documento histórico y decimos también que es una cuestión de respeto y de reconocimiento justamente para el Colegio de Arquitectos y para este distrito en particular a quien consideramos que tiene una aquilatada presencia en la ciudad una estructura una seriedad y un compromiso justamente con este tipo de temas por los cuales consideramos que es el ámbito apropiado para que se conserven documentos de estas características y es un gesto también de afecto porque conservar este tipo de cuestiones siempre movilizan aquellos que recordamos aquellos que de algún modo llevaron adelante una idea de una Mar del Plata para el campo y la ciudad Hierros Faule siempre está Hierros Faule es sinónimo indiscutido en hierros chapas caños y accesorios en general para 3063 Hierros Faule punto com Buitrón Clima proyecto dirección e instalación de obras y sistemas de ventilación calefacción y aire acondicionado en Mar del Plata Olavarría 2645 local 1 en Tandil San Lorenzo 889 Aberturas Vidal desde hace más de 30 años brindando excelencia en cerramientos de aluminio y PVC te invitamos a visitar nuestro showroom ubicado en Moreno 4398 Bueno buenas noches soy Marina Porrúa arquitecta me invitaron a exponer acá en el espacio expresiones y traigo esta muestra que compone 14 fotos la muestra se llama Aero quería contarles un poco bueno que la verdad que el espacio es extraordinario promover a los profesionales que hacen algún arte para complementar la profesión en el caso mío aparte de ser arquitecta dediqué la vida a la docencia universitaria a enseñar diseño y bueno la fotografía vino a mí el año pasado porque en primer término no sabía manejar una máquina manualmente y me pareció que eso era fundamental y empecé a hacer cursos y la verdad que me encontré con bueno toda una forma de expresión distinta al dibujar que me gustó mucho y también me llegó en un momento de la vida que donde estamos pisando los 60 años así que estamos también pensando en una bueno nuevos proyectos para los años que vienen y la muestra ERO es un conjunto de fotos del año pasado y surgió como espontáneamente buscando a ver qué mirar qué encontrar en la ciudad y la vista aérea o la vista del AERO que es el oxígeno el aire lo que nos muestra es que hay muchas cosas que no miramos nunca que se nos presentan cuando miramos para arriba y tratamos de dejar de ver al ras del suelo esa mirada que tenemos los peatonales que además convivimos con una gran cantidad de objetos mucha contaminación mucha violencia de todo tipo autos bocinazos agresión también cosas bellas pero bueno en el AERO no hay nada de eso hay como silencio hay un grado de abstracción muy grande y aparentemente no hay la mano humana hasta que aparece la arquitectura como una producción humana que se combina muy bien con los árboles la naturaleza y tiene como telón de fondo el cielo el cielo que es siempre cambiante por lo cual uno puede volver todos los días y ver una foto diferente hoy estuve charlando con el arquitecto de Jean que es un grande y hablábamos justamente de poder recuperar una mirada de una ciudad que no está contaminada visualmente que es la idea de ciudad que uno puede tener más de ciudad jardín todo más prolijo menos contaminado visualmente sin cables sin ruidos todo más armónico como normalmente está en la cabeza de los arquitectos pero después está la realidad de la ciudad cotidiana y el edificio pasa a ser parte de esa realidad en el aero el edificio es más bien una composición plástica que entra en juego así como es de artificiosa y de geométrica entra en juego con los elementos orgánicos sobre todo la trama del ramaje que yo llamé la maraña de lo que permite filtrar a la arquitectura o enmarcarla y también deja entrever el cielo y los colores del cielo y en general como a lo mejor impensadamente yo nunca pensé que la muestra aero iba a ser tan azul y sin embargo es azulada es celeste y eso también tiene que ver con el cielo con lo espiritual con la elevación que es parte del aero parte de la oxigenación y de todo una visión de lo que está en flotación o lo que está por encima que nosotros no podemos a lo que no podemos acceder porque somos peatones no podemos volar pero bueno la visión desde abajo y no desde un edificio permite ver justamente el cielo como bóveda celeste y todo lo que está a contraluz del cielo porque también es una vista muy de contraluz muy interesante donde los objetos pasan casi se desdibujan en sus detalles y lo que se ve verdaderamente es el cielo como en un primer plano bueno todo eso fui descubriendo en la medida que fui aprendiendo a usar la máquina y aprendiendo a enfocar y a entender qué uno enfoca qué busca qué quiere ver qué quiere mostrar y entonces empiezan a encadenar las ideas y también las imágenes y ahí uno se pone como obsesivo por encontrar ciertas lógicas que bueno llevan todo parte de un proceso y uno va coleccionando imágenes hasta que encuentra una imagen que sintetiza lo que uno está buscando y creo que bueno me gusta mucho la curación que hizo Cristian en la muestra de alguien que sabe no solamente se pone del lado del artista sino que se pone también del lado del que mira y ordena al que trae las fotos y le imprime un orden y un sentido que por ahí para mí estaba todavía desordenado y él le puso un orden que me gusta mucho cómo agrupó todas las fotos como se ve justamente un aero azul o gris plomo depende como esté la estación del año y el momento del día se va viendo como sin embargo siempre hay un contraluz sobre todo lo arborio es un contraluz que genera como una especie de trama contra el cielo y permite apreciar cosas que uno no aprecia nunca que es el espacio que queda entre medio el entre medio de las cosas que uno nunca mira bueno un poco el recorrido que se hace con las 14 fotos y el nombre que tiene el aero o aero intenta justamente sintetizar una búsqueda una búsqueda o sea quiere mostrar una búsqueda diferente del mirar y del ver en una ciudad y tratar de recuperar cosas que uno normalmente deja en un quinto plano que puede ser la naturaleza y entender que en el juego combinatorio de los elementos que pueden estar justamente en el aero está la naturaleza con una fuerza impresionante y la arquitectura se mete entre medio y es parte de eso de ese diálogo entre lo natural y lo artificial pinturelias drap tiene toda la línea de productos Weber y tiene el mejor asesoramiento los mejores productos y como ya sabés drap tiene siempre el mejor precio vos ¿dónde vas a comprar? pinturelias drap bien marplatense LAR Placas y Maderas le ofrece una gran variedad de productos para carpintería fenólicos melaminas pisos flotantes decks maderas para techo visítenos en Peguajó 115 continuación de San Juan o en kilómetro 596 Pinamar Buitrón Clima proyecto dirección e instalación de obras y sistemas de ventilación calefacción y aire acondicionado en Mar del Plata Olavarría 2645 Local 1 en Tandil San Lorenzo 889 Un saludo y Un saludo 1 2 5 2 Desde marzo a noviembre, el horario de atención al público en la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno, Cito Endorrego 1657, Mar del Plata, será el siguiente. Tesorería y matrícula de 8 a 14 horas. Centro documental de 8 a 14 horas. Área técnica visado de 8 a 18 horas. Se encuentra abierta la inscripción al curso Revit Estructuras. El curso se dictará los días lunes y miércoles de 18 a 21 horas en la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno, Dorrego 1657. Inicia el miércoles 24 de mayo. Requisito, haber realizado la etapa 1 de Revit Arquitectura. Mayores informes e inscripción en capacitacion.capva9.gmail.com Nos encontramos de nuevo la próxima semana en Espacio Nueve TV. ¡Gracias!